¡Hola, personas que ojosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a Buzón de Quejas. Yo soy Piedad. Y yo soy Doña Jovita. ¿Cómo está, Doña Jovita? Muy bien, aquí Piedad. Pues usted sabe, ya primero Dios... Piedacito, dígame Piedacito. 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 Muy bien, Doña Piedi. Aquí andamos un poco cansadas, pero primero Dios bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Vengo llegando de misa. Vengo bien, vengo llegando de misa. Yo no fui bien. Se me hizo tarde. Sí, vimos. Se me hizo tarde. Sí, vimos, ya no llegó. Le hice mis flores y se me hizo tarde. Híjole. Sí, no, pues ya no llegó, pero ahí andamos, aquí andamos bien. Qué bueno, me da mucho... ¿Rezó por mí? Sí, Dios mediante. Muchas gracias. Oiga, cuéntenos de qué van a ser las cajas el día de hoy. Las cajas del día de hoy no tienen nada que ver con este intro tan fuera de lugar, porque ustedes podrán pensar que es de viejitas. Pero no. No, no es de viejitas. Es de suegras y suegros. Vaya que estás pendejo, hermano. Este, oiga, pero cuénteme, Doña Joby. Dígame. Doña Jobs. Doña, uf, doña, señora Jobs. ¿Cuál es su queja de su suegra o de su suegro? O no tiene. No, pues ya en esta edad, ya a esta edad. Va a salir, va a resultar que no tiene. Ya a esta edad ya pasaron la mejor vida, ¿verdad? Pero no, pues mi queja de suegros y suegras es este... De cuando quieren ser demasiado, demasiado chéveres, pero terminan siendo no chéveres, güey. O sea, ¿sabes? Ajá. Que son demasiado buena onda y es como de... Es que sí me está incomodando, señor. O sea, sí me está incomodando su buena onda. Es decir, ah, sí, ¿cómo están las pinches perras? O sea, de esos güeyes que es como de... Oye, ¿qué te pasa, güey? Aquí están los condones, ¿eh? Ajá, sí. Toma, mijo. Toma, mijo. ¿Quieres condones? ¿Sí se va a coger usted a mi hija? Y yo como de, oígame, oígame, oígame. Aquí se hace el amor. Aquí se hace el amor. Nunca le he escupido después de los dos meses, pero antes no. ¿En serio como muy buena gente? No, no que sean muy buena gente. Más bien que quieran ser demasiado... Confianzudos. Eso, güey, confianzudos. O sea, porque pues buena gente, hay gente que es muy normal, ¿no? Sí. Pero hay gente que ya excede el... El límite. El límite de ser buena onda. Y ya lo pasaron como... Y de eso que el ruco morbo se amorra si te dice, ¿no? Que van a la calle, güey. ¡Anda ese, güey! ¡Ufa! Mira, 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 mira. Sí. Y que aparte, bien despectivo. Es su esposa, señor. ¿Qué hace? ¿Ya viste ese culito? Y estoy como... Está bien rico ese culito, ¿no? Y tú como de, señor... Señor, respete. No, no, señor. No. Sí, sí está horrible. O sea, como que esos suegros y suegras demasiado... ¡Ay! Demasiado... Confianzudos. Ajá, demasiado bueno. Como la mamá de Regina George. ¡Ándale! Así, excesivamente buena onda. Ajá, güey. Me sacan mucho de cuadro, güey. Sí, sacan de cuadro. O sea, no... No, no me late, güey. Si usted es suegra o suegro, no sean así, güey. Solo respeten y sean buen pedo, así como yo. Sí, son a menos. Personas amenas, güey. Y ya. Sí, porque sí sobre exageran y sí llega a un punto en el que es como de... Oye, ya, güey. O sea, ya me caíste en la pinche verga, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya estuvo. Sí. Gran queja, gran queja. Pues es que Jovita es la verdad. No, lo es. Oiga, ¿no es hermana de Charlie Montana? Prima hermana. Soy prima hermana del señor Carlos. Carlos Montana. Del vaquero rocanrolero. Dios lo tenga en su santa gloria, el buen Charlie. Un besazo hasta el cielo. Hasta el cielo, hasta el cielo condenado. Ojalá estés activando ahí en el cielo. Uy, que estés planeando. Que estés inhalando amor. Oiga, pues fíjese que mi queja de suegras y suegros. Yo tuve una suegra. A una la quise mucho. A la última la quise demasiado. Un beso. Desafortunadamente falleció. Le mandamos un beso muy grande. Al infinito y más allá, diríamos la Jeter. Pero a una administración anterior tuve una suegra que era muy criticona, güey. O sea, miren, voy a abrir mi corazón un poco. Yo siempre he tenido complejo con mi piel. No con el tono, sino más bien con que tengo marcas porque tuve mucho acné. Yo padecí de mucho acné en la piel. Entonces tenía marcas como muy, tenía cicatrices como muy marcadas. Y fue tanto que la señora me estuvo dice y dice y dice y dice como, ay, se te ven las marcas de la cara, de la piel, bla, 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 bla. O sea, que me hice un procedimiento súper agresivo, güey. Literal me quemaron la cara. Te queman la cara, güey. Se echó semen en la cara. No, no sirve de reconstruir. Te echaron ácido en la cara y arde a madres, güey. No te puede dar el sol por tres meses, güey. No, mames, ¿te hiciste esa mamada? No puedes salir de tu casa por una semana. Y todo fue porque esa señora como que fomentó mi inseguridad de lo que no me gustaba de mí, güey. O sea, como que me dijo, ah, ahorita es tu pendejo. Sí, 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 vio la herida abierta y dijo, le voy a echar tantito chiltepil para que chille. Y está horrible, güey. Y está horrible que la gente ande opinando de lo que le vale 40 kilos de verga, ¿verdad? Exactamente. Si te vas a meter algo, métete al mar, hijo de tu puta madre. No te estés metiendo en las pinches vidas ajenas, güey. Sí, porque sí está iriso, güey. Porque es como de esa gente que es un poco también exceso de confianza, pero en otro sentido, donde opina de lo que no debe de opinar, güey. Sí, la verdad, sí. Te pareces al doctor Chapatín. Es que te vi fijamente y no pude evitarlo. Te pareces un vergo al doctor Chapatín, flaco. Soy. No, mames, durísimo. Soy su gemela. Sí, se ve. Y eso que no traje el bigote, ¿eh? Uf, te ibas a ver tremendo. Pero es que sí es difícil, ¿no? Es que está muy cabrón, güey. Porque pues es como de, güey, ¿qué te metes en mi perra vida, güey? O sea, ni sé si voy a durar con tu hija, güey. Déjame en paz, déjame de estar chingando, güey. O sea, déjame ser feliz. Probablemente solo vamos a coger y nos vamos a mandar a la verga. Entonces déjame disfrutar ese palazo, flaco. Exactamente, güey. Así como, préstame tu cobija buena. Sí, güey. Pues déjame, préstame tus sábanas chidas. No las voy a manchar. Pero también hay, soy gracias y seguro, es que son chidos. Hay que aceptarlo y hay que aclararlo, güey. Sí, o sea, mi suegro actual, el papá de la mojarra, al principio sí era un cara. Mi suegro actual desde hace 15 años. Era un cara de verga, pero pues ahorita ya bien chido. La neta, no hay ningún pedo. Ajá. Pero pues al inicio, como cualquier suegro, güey, pues era cara de verga, güey. Era así como... Me da mucha risa eso, que en un inicio, cuando empieza una relación o cuando se empieza a salir, los papás por lo general se comportan como papás, güey. Ah, pues es que... Que entran como en modo, en modo defensa. Sí, en modo supervivencia. Ajá. Pues es que es lo que hemos platicado, güey. Imagínate que ahí llega, güey, un Toñín ahí con su cara de pendejo, güey. Tú sabes que Toñín le quiere meter la verga a su hija. Sí. O sea, no... Gente, si ustedes son suegros o suegras y están viendo esto, si alguien se digna, hombre o mujer, a pararse a tu ca... Ajá. Métete a la verga, parece un pendejo. Tendría que hacerlo. Se digna a pararse en tu casa, es porque ese güey o esa morra se va a coger a tu familia. Sí, güey. O sea, nadie que no quiera cogerse, no se va a acercar a una casa. Estoy muy de acuerdo. O sea, yo si no hubiera hecho el acto, no me paro en un cantón de gratis. Cena. Así de, vengo a conocer a mis papás y yo como de... Primero te tengo que conocer a la burrita, flaca. Sí, no. Aunque ahora hay una ventaja, güey, ahora que lo pienso, con las suegras y los suegros, que ya no tienes que llamar por teléfono, güey, con el temor de que te conteste la suegra o el suegro, güey. Uy, era duro, güey. Era duro, güey. Recuerdas de Vietnam. Era la primer prueba de fuego, güey. El hecho de que llamaras a tu pareja a su casa, porque antes, miren, hace muchos años no había celulares y llamabas y te contestaba el papá así de... Bueno, ¿a quién busca? Y tú nada más... ¿Qué me puede pasar a Nancy? ¿Quién habla? Mario. ¿Y qué quieres o qué? ¿Por qué le hablas? ¿A Mario de dónde? Pero para una tarea... No, díganle que ya no, no, ya ni le diga. Me equivoqué, era de letra. Me equivoqué, sí, ¿no? Que paguen copel. Sí, justo. Y era horrible, güey. Está culero. A mí me daba muchísimo nervio, mucho nervio, güey. A mí también, gracias a Dios, regularmente me marcaban a mí. ¿Neta? Sí, y me hacían burla. O sea, obviamente en mi casa me hacían burla, mis hermanas, pero regularmente me marcaban a mí, güey. Porque es que sí también está eso, ¿no? Porque antes cuando estaba el teléfono fijo, que te llamaban a la teléfono, todo entonces en tu casa, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué te está diciendo? Y comentaba la situación, o sea, de lo que estaban hablando, opinaban, güey. Y aparte me cagaba porque en mi casa había dos teléfonos, güey. La clásica. La clásica de que escuchaban del otro lado, güey. Y aparte sí era bien cagado porque estabas así como pendejo cinco horas. ¿Y qué haces? Nada. Ay, ¿y tú? Nada. Viendo la tele. O sea, era como de, güey, pues entonces cuélgame, mierda. Ponte a ver la pinche tele, güey. ¿Qué tenemos que estar platicando aquí a la verga? Tengo un amigo que era muy ocioso y le encantaba hablar por teléfono. Nunca entendí por qué le encantaba. A mí nunca me ha gustado hablar por teléfono. Y le llamaba, o sea, nos llamabas los compas para jugar Yu-Gi-Oh por teléfono, güey. Era demasiado ocioso, güey. Vaya pendejo, era pendejo, no es ocioso, es pendejo, güey. O sea, ¿y qué te decía el invoco en el carril 3? Ajá, güey, sí, sí, sí. Al dragón, este, dragón de los ojos azules. Sí, una vez con un compas se pasaron tres horas hablando por teléfono jugando Yu-Gi-Oh. ¿Y alguien ganó? No. ¿Y no se podían ir a ver en un puto parque, güey? No, güey. Pinches fritos. O sea, bueno, sí sí podían, güey, pero... No, yo lo más raro que hacía por teléfono era eso, güey. No decir nada. O sea, estar como de... Ay, ¿qué haces? Nada. ¿Y tú? No hay nada tampoco. Sí, porque regularmente era o tu mejor amigo o tu noviecilla de la secundaria, güey. Porque tampoco era como que estuvieras todo el puto tiempo. Ya después sí se puso como más normal y ya sin necesidad de intermediarios suegros o suegras. El messenger. Sí, güey. Que fue lo que nos vino a salvar así durísimo. Pero sí está culero que te contestara tu suegro, güey. Ay, yo... No, mames, ya no lo acordaba. Yo una vez me metí en un pedo. ¿Por qué? Porque tenía una novia. Pero yo ya tenía celular, güey. Me endeodé, güey, en el perro celular, güey. Iba en la secundaria. 500 pesos de puro llamar por teléfono, güey. O sea, estaba... Lo sacaron como a plan o qué, güey. Como que llamé por cobrar o no me acuerdo qué vergas. El chiste fue como de... Bueno, ahora debo 500 pesos. ¡Qué pendejo! No, no, yo a mí nunca... A mí sí nunca me pasó porque yo... Mi primer teléfono que tuve fue el Nokia de colores. Ajá. ¿El que tenía los citas a los lados? Sí. Uf. Y, pues, en realidad nada más era como para mandar SMS. SMS. Ajá. Mandábamos mensajes y marcábamos nada más para... ¡Ira! ¡Ira como prende! ¡Ira! ¡Ira! ¿Viste como prende? ¿Viste? ¡Uf! Eso estaba súper bueno. Pero sí, no, de teléfono no. De teléfono sí íbamos a tener el pedo. Pero después se puso de moda el llama y cuelga los cinco minutos. ¡Uh, claro! Ya van a dar los cinco minutos, ya cuélgame. ¡Pip! Y ya otra vez. Y otra vez. Ya van a dar las cinco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. Como hace dos horas y media, nada. Sí, güey. Eso estaba bueno. Aquí hablando con el amor de mi vida. Y tú... ¡Ah! Y hablando en la superhéroe. ¡Vente, pulinas, vente! Pero sí, sí, era horrible, güey. Era horripilante. La neta era horrible. A mí me salvó mi abuela. Eso de... ¿De los 500 varos? De los 500 varos. Le dije, oye, ¿qué crees? Tengo un problema. Toma. Tenga, pinche perro. Toma, muerto de hambre. No, pues te digo, yo la neta nunca tuve... Casi nunca tuve esos pedos. Pero sí, yo creo que estaba difícil. Sí, sí, está difícil. Difícil el asunto. Sí, güey. Suegra, suegre, o su puta madre, lo que quieran ser, no estén fastidiando a la gente. Sí, no fastidie, güey. La neta, ¿no? Sí, porque es castroso. Sí, es súper castroso el hecho... O sea, porque cuando tienes una pareja, tienes que aprender a convivir con la familia de la pareja, güey. Bien incluido. Como hemos dicho, son zarigüeyas, güey. Sí, güey. ¿Quieres o no, güey? Si quieres a la vaca, quieres a los becerros, flaco. Porque, pues, no, güey. Aquí es al revés. Si quieres al becerro, quieres a las vacas. Sí, güey. Porque, pues, es muy raro que no tengan familia. Y, pues, le tienes que hacer caso, tienes que convivir con ellos. Y, pues, inténtalo, échale ganas. O sea, nadie sabe. Puedes encontrar un buen amigo ahí. Pero échate... Y puedes coger una de sus primas en una de esas. No, mira. Mejor échate la primera queja antes de que... Antes de que empieces con tus marranadas. Y dice... Hola, quejosos. Mi queja es que mi perra es... ¿Mi perra queja? Mi perra queja es que un día fuimos a comer a casa de mis suegros. Y mi suegra hizo caldo de pollo. Y le infeliz me sirvió el puro pescueso. Uuuuh. Me hubieras dicho... No, suegra, gracias. Ya estoy lleno. Acabo de comerme el de su hijo. Es que hay suegras que dejan ver que te odian en actos muy sencillos como en la comida, güey. Pues es que... Creo que las suegras son más cabronas que los suegros, güey. Cuando es hombre. El... Sí, creo que sí. El suegro solo como que te deja saber que no le caes bien y ya. Él impone la autoridad así como de... Ahí para el tren, güey. Cualquier cosa te vergueo. Exactamente. Pero... La suegra. La suegra. Es demoniaca, güey. Es el puro veneno, güey. Es el puro, puro veneno, güey. Sí, porque si le caes... Si le caíste en la verga, ella se va a encargar, güey, de hacerte la perra vida imposible, güey. Va a ser que termines casi casi, güey. Exactamente, güey. Y si no terminas, vas a decir... Es que me caga tu jefa, güey. O sea, el chile me caga tu jefa. Y ahí va a haber problemas. Sí, porque te voy a decir... Es que mi mamá es bien de la otra madre. Y aparte hay de esas veces que la morra lo justifica. Es que lo hace porque, pues... Es que me quiere, güey. Pues me quiere mucho y, pues, la neta... Me cuida, me cuida. No quiere que me pase nada. Es que en mi relación pasada, Rafael lo trató bien, güey. Sí. Y aparte, pues, entiende. O sea, nada más es que agarres tú la onda y entiendas que, pues, mi mamá sí. O sea, sí, güey, un día te aventó un cuchillo, pero no pasa nada, güey. O sea, ella lo hizo porque pensó que venía una guala atrás de ti. No pasa nada. Es que si hay suegras locas, güey. Sí, sí pasa, güey. De esas castrosas que no te dejan de chingar hasta... Esa del pescueso... Fue algo muy sutil, pero lo dejó muy claro. Fue sutil, pero personal. Sí, claro. Así como de traga, perra. Atásquese, pinche, perra. Sí, exactamente. Como, ah, te vas a comer lo que yo te hice, pinche escuincla. Sí, güey, sí. Porque aparte también en las suegras y suegros siempre está este complejo de nadie es superior a mí. Nadie va a querer a mi hija, a mi cojeje como yo. Es que por eso te digo que las suegras, a con los niños. Porque la verdad los hombres tenemos mamitis y la mayoría de los hombres somos hijos de mami. Que aunque no queramos, pues nuestra mamá nos consiente y nos trata chido. Y como que ver así como de, ah, pues a Toño le gusta comer caliente, ¿eh? O sea, le gustan las tortillitas. No le gustan quemadas. Hay tú donde le des una tortilla quemada. Hay tú. Sí. Y más las suegras así, es tipo yo, así tipo, tipo con este, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Tipo Jovita. Tipo Jovita. De esas señoras que despiertan, lavan un traste, se ponen el puto mandil y en todo el perro día se lo quitan, güey. No se lo quitan, güey. No se quitan el mandil en todo el puto día. Aunque no estén haciendo nada, no es necesario hacer algo. Todo el puto día con el mandil son de esas señoras que hacen sus micromachismos. Sí, güey. Que luego, que luego, luego a la morra la sobajan bien culero. A mi hijo se le lava mano, ¿eh? ¿Entendiste? La mezclilla se lava mano. Sí, sí, suena así, güey. Mi hijo come a tres tiempos. Sopa, arroz, plato fuerte. Agua natural. No le vayas a andar dando tus mamaditas esas de tang, ¿eh? No toma tang. Exprime limones. Haces una agüita fresca. Pero primero va el azúcar, ¿eh? Porque si no, el agua se amarga. Exactamente. Pinche estúpida. Súper sí. Y quiero ver si te queda el arroz, culera. Quiero ver. ¿Sabes quién era así? Mi abuelita paterna. Te lo digo porque mi abuela, hashtag abuelapacas, es así, güey. O sea, y no lo hace tan de mal pedo, pero pues ya es su escuela, güey. O sea, es su escuela ser careverga, güey. No, la mía sí buscaba... Chingar. Chingar, pero duro, güey. Duro, 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 duro. Porque aparte, desafortunadamente, cuando se casaron mis papás, mi papá dijo, nos vamos a quedar a vivir aquí un ratito. Y resulta que ese ratito se convirtió en toda la vida. Nunca nos fuimos de ahí. Pero no, es que como dicen, el mexicano, el un ratito y ahorita... Sí, güey, puede ser para siempre. Puede ser un lapso de tiempo tremendo. Entonces, abusaba mucho de mi mamá, güey. Real abusaba y se pasaba mucho de lista con mi mamá, güey. Y he dicho que una novia de mi papá quedó embarazada... Ay, que le dijo que era de él, ¿no? Y que le dijo que era de él y no era de él, güey. Sí. Es que hay mucha gente, mucha señora, que son jijas de su puta madre, güey. Es que saben en dónde pegar, güey. Es el truco de las suegras, güey. Y aparte eso del micromachismo de cómo... Oye, güey, ¿por qué la estás subajando así bien gratuito, güey? Sí. O sea, no es de a huevo que le lave, no es de a huevo que le dé de tragar, güey. Sí, no es a fuerza nada, güey. No te estás casando para que sean tu sirvienta, güey. Sí, exactamente. Es que justo eso, mucha suegra ve así a la nuera, ¿no? Sí, la nuera es como... Eres la servidumbre de mi hijo. Es como... Sí, tú lo tienes que tratar bien. O sea, casi, casi dice, y tú te lo tienes que coger bien. Y tú, es como de, no, tranquilo, tranquilo, loco. Casi, casi ahí viendo como para que... Ajá, sí, parándole la verga, así como de, para más las nalgas. Para más las nalgas porque no le está entrando. Arqueate así, arqueate. Arqueate. Maman a dos manos. Le gusta que la mames a dos manos, ¿eh? Chaqueteo y mamado de huevos. Sí, güey, no sean así, suegros. Sí, no, hay señoras bien intrusivas. Sí, culeras, les digo yo. Súper, güey, pero nos vamos con la siguiente. Échatelo, flacaso. ¿Qué dice así? Dice. Mi momento llegó. Cuando tenía quince, yo tenía una noviecita de la misma edad. El problema es su mamá. Tenía trastorno límite de la personalidad y bipolaridad. ¡Guau! Te sacaste la rifa del tigre. El diez, te sacaste un diez, le pegaste al gordo. O sea, no le subía el agua al tinaco. Sí le subía, güey. Mi novia desaparecía por días completos porque su mamá le quitaba el teléfono por sus huevos. El día que en serio valió Berge fue cuando le quitó el teléfono y leyó nuestra conversación donde decíamos pura cochinada. Híjole. ¿Qué decían? Caminar descalzo. Yo creo que sí. Mollejita sin lavar. Es que siento que como mamá o papá, darte cuenta que tu hija, hijo, hija tiene relaciones y se te acaba la princesita, güey. Sí, pero siento que ya es demasiado notorio, güey. O sea, tú te das cuenta. Pero es algo de lo que no te quieres dar cuenta, güey. No, pero pasa, güey. O sea, porque suponiendo yo nunca he tenido hijos, ¿no? Pero tú te das cuenta incluso con tus hermanos o hermanas, güey. O sea, porque un ejemplo tú, que tienes a tu carnala. O sea, ¿en algún momento te diste cuenta así como de, creo que a mi hermana ya le clavaron el bicho? No. ¿No? No. Real no me di cuenta, güey. Pero ya le clavaron el bicho. Ah, sí, evidentemente, güey. Claramente. Yo sí me di cuenta con mis hermanas, güey. ¿Neta? Sí, o sea, no así tan darte cuenta, pero pues tú dices como de, ah, pues ya tiene a su novio. Y después de un tiempo es como de, ya le clavaron el bicho. Sí, ¿de qué dijo? Ya le clavaron el bicho. Me voy a quedar con Fernanda, man. Ajá, me voy a ir a una fiesta y, pero me quedo allá, así como, sí, güey, te voy a meter la verga, me voy a quedar allá, ni que de puta madre. O sea, te das cuenta, güey. Sí, sí, sí. Obviamente, como papá y como mamá, te turbo das cuenta, pues no te queda de otra más que mamarla, güey. Más que decir, cuídate. Exacto, güey. O sea, porque, pues, ¿qué puedes hacer? Ni mo que la encierres ahí para toda la perra vida. Sí, güey. Obviamente es algo que nadie quiere, o sea, nadie quiere, porque incluso yo que no tengo. No, no quieres pensar, güey. Sí, ni yo que no tengo hermano, este, ¿cómo se llama? Que no tengo hijos. Tampoco es como que yo dijera, ay, güey, te están cogiendo tus hermanas, pues tampoco es como que yo dijera, bravo, no, huevo. Sí, sí. Digo, no me afecta, no nada, pues es su vida y es su pedo. Pero no es algo que. Se siente raro, güey. Ah, güey. Se siente muy raro pensar en eso. Sí, imagínate a tu hija así que se va. No. Que se pone, que se pone esa blusa que tú dices, le dices a su mamá, ¿y por qué le compraste esa blusa? Está bien escotada. Está bien escotada. Pero se le ve bien bonita. Sí, se le ve bonita, si fuera puta, si fuera puta, se le vería bonitísima. Yo contrataba putas con esa blusa. Ricardo. Tuve una vida, tuve una vida, Nayeli, tuve una vida. Así me conociste. Sí, pero eras para mí, eras para mí. Sí, porque se empiezan a echar los comentarios barraxios, güey. Sí, peches comentarios ya, pero culerísimos, culerísimos. No, y seguramente ya le compraste tangas. No, las tangas son de puta, no. Yo sí he escuchado eso, güey. Sí. No en mi casa, en la casa de un tío. Pero es que eso sí pasa, güey. O sea, es que la primer tanga de una dama, yo no sé a qué edad sea. Yo tampoco, güey. Del quinzón para arriba, quiero creer. Pero, o sea, sí, es como de... Yo, güey, yo no entiendo el uso de tangas. Porque hay unas cosas, me parecen, no me parecen lindas, güey, o sea... ¿Ni visualmente? No, güey, o sea, es como... Ay, ¿para qué quiero un pinche hilito ahí de tela, güey? Mejor nada. O sea, ¿pero no te gusta una morra en tanga? No, de las que son así micro, no. Es que una cosa es hilo. El hilo es nada, así, hilo. La tanga es la que tiene el triangulito, ¿no? Ah, triangulito es tanga. Triangulito arriba. Pero, aún así, me parece raro, güey. Es como muy poco. Eres raro, hermano Azul. No, güey, no, güey. Güey, aquí sí, aquí sí quiero apoyo del público. Yo no soy jovita, les mentí. Soy el paca. Soy un cholo. Soy un cholo. Me lo pongo porque sube un chingo. Preciosas. Y, aparte, a las morras, les gusta más usar tanga porque es más cómodo. Pero, visualmente, visualmente, hombres y mujeres, ¿qué prefieren? ¿Un calzoncito normal? Un calzón normal, ¿no? O sea, o boxer. Te gustan morras de boxer. También, güey. ¿Qué prefieren? ¿Un boxer, un calzoncito o una tanga? ¿Tanga o hilo? ¿Tanga o hilo? Yo, 100% team tanga. 2000% team hilo. ¿Neta? Sí, duro, güey. Aparte, me parecen súper incómodos, güey. Ah, no, sí, 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 sí. Porque esto yo hasta se lo he preguntado a la mojarra, güey. Sí le he dicho como de, ¿no te incomoda tener ahí un hilo metido en el mero fundillo? Claro, güey. Me dicen, no, pues es más cómodo, güey. O sea, porque yo que soy un señor gordo, yo tengo que ocupar este boxer del largo. No del pegado. No, sí son pegados porque son los frutanelos de la Walmart. Porque se te rosa la pierna. Ajá, se me rosa el muslito, el chamorrito. Tienes buena pierna. Ajá, tengo piernita de gordo. Tienes buena pierna nada, güey. Se te rompen de adentro los calzones. De los huevos. Ustedes ya lo han visto, si me siguen en Instagram, se me han roto como 20 putos boxers. Yo tengo que ocupar a huevo de esos, güey. Si ocupo cortos, no. Porque incluso, pues como mi familia se dedica al... A la ropa. A la falluca. Ajá. Pues hay muchos boxers de marca, güey. Mis carnalas, mojarra, mis papás me regalan boxers de marca. No los puedo ocupar, güey, porque solo tengo que ocupar de algodón y largos. Bueno, siempre de algodón. Sí, güey. Eso ayuda a que no haya infecciones. Los Calvin Klein, güey, son cortitos y sí te ves rifludo, aunque no lo estés. ¿Pero? Se ven muy verga, pero pues no puedo, güey, me irrito, güey. ¿Neta? Ahí tengo un chingo de calzones bonitos, así. Calvin Klein, Hugo Boss, Black Coast, bonitos, así de... Ay, ay, y traigo mis frutas de lupoyudos. Porque no puedo, porque no puedo, güey. Entonces, aquí queremos que nos comenten. Yo sigo creyendo que la tanga es algo incómodo, güey. No, güey. Yo creo que sí es cómodo, porque sí he llegado a estar en esa plática con damicelas. ¿Y dicen que es cómodo? Y dicen que es más cómodo, güey. Que es incluso hasta más fresco, güey. Ah, fresco sí, pero ¿cómo? No estoy seguro Pues yo no sé, la neta Yo no sé Visualmente y cochinamente Team tanga o team hilo No, yo prefiero los cacheteros Bueno, un cachetero también se agradece Pero no, a mí sí me pones Una tanga y un hilo y me pongo como El lobo de foot Sí, la verdad No sé por qué el lobo de foot tiene que actuar como un puto Desquiciado, pero me pongo como El lobo de foot, güey Creo que todas las mascotas de comida Se portan raro, güey, ahora que lo dices No, güey El tucán de... Claro que sí, güey El tucán de Froot Loops no se porta raro, güey Agárreme esto, comadre ¿Por qué se porta raro, güey? Sí, está loco, güey, también se pone loco, güey El conejo Trix se pone loco, güey El conejo de Trix es paidófilo, güey El tigre Toño también es un loco, güey Sí, pero el conejo de Trix, sí Pero a ver qué ha hecho malo el tucán, güey No, el tucán nunca tocó niño El tucán nunca hizo nada malo Eso sí, no, no ha hecho nada malo Todos los demás sí Es que no soy tan consciente de en qué ha salido el perro tucán, güey Es que el puto tucán nada más salía así como de Y prueba Froot Loops Y ya, güey, es lo único que decía Come Froot Loops Gran invitación O sea, no Es que el tigre Toño sí era como de Riquísimo Juega fútbol después de comer sucaritas Para que las guacare Es como de, güey, me voy a vomitar, güey Voy a estar bien inflamado por tus sucaritas, güey Son muy raros los comerciales de cereal, ¿no, güey? Sacan de onda, güey Y el Trix, que es solo para chavos Es como de Más, güey Esto se me hace medio pedófilo el asunto, güey Sí, está como muy raro el colega Trix, güey Está cochino Sí, no, güey, o sea Pero Échate, échate Pero cómo llegamos a los animales Que, por cierto, se retiró Dr. Simi, güey Ah, ya, que la chupe, piche viejo Oye, me pendejo, Dr. Simi Está millonario, güey Güey, pero Dr. Simi es Dr. Simi, güey Que la mame ¿Cuántas veces te ha curado Dr. Simi? Que la mame, ninguna No, sí, vete a la verga Arriba farmacias del ahorro Ah, ya, sácate a la verga Yo soy Dr. Simi Y dice Mi queja es que son Cómplices de sus hijos Hijas De sus infidelidades Uh, vaya tema, güey Sí, hay varios Hay varios Hay varios Hay varias familias Alcahueta, alcahuete Alcahueta, me encanta esa palabra Alcahueta Usted, persona No sea alcahueta No sea alcahueta con su hija, hijo, hije Si está siendo infiel, güey Porque eso solo va a llevar a la perdición ¿No? Sí, la verdad es que no Lo chido que en mi familia así no No se dio tanto el alcahuetismo Uy, yo tengo un caso, güey Échatelo Al revés, güey Fue al revés Mi tía Una tía muy horrible Muy horrible ¿De su ser o de sus sentimientos o de las dos? De las dos, güey, de las dos Parece momia Físicamente parece momia, güey ¿Pero momia de Guanajuato o...? No, culera O este... ¿Cómo se llama el de los Thundercats? Munra ¿O Munra? Munra El inmortal Más Munra Aparte está pelona Como Munra Como Munra Todo por peinarse así para atrás Ella le... Era infiel al tío, güey ¿Al tío Ben? Al tío Ben Y... Toda la familia sabía que él era infiel, güey Y todos le ayudaban a la mamá Para que la tía le fuera infiel al tío, güey O sea, todos le ayudaban a encubrir la infielidad Todos encubrían a la mamá, güey Es que sí, no entiendo por qué hay familias así, güey Al chile, no... No entiendo No, pues no No me gira la rata, güey Sí Es como una manorada ahí rara, güey Está mismo la cara del pendejo Pues sí, güey ¿Y qué tiene de divertido eso? Sí, es tu papá, loco Estás generándote traumas a la verga, güey Exactamente, güey Pero es que sí hay mucha mamita Sí, es que hay mucha... Es que... Pues es que hasta incluso ya dejando un poco las infidelidades Pues ¿Cuántos videos no han salido, güey? De mamá le llora a su hijo que estaba asaltando la combi Ah, claro ¡No, mi bebé! Su bebé estaba asaltando, hijo de su puta madre Qué bueno que lo mataron a la verga, güey Sí, sí, güey O sea, como el video que se hizo bien famoso, güey Que matan a machetados al rata que estaba en la casa No mames O sea, no sale el video, güey Pero está la familia y dice O sea, sí, pues sí, mi hijo era ratero Pero no le hacía daño a nadie No merecía que lo mataran así Ya pa' qué lo macheteaban Es como de, güey O sea, estás hablando como si fuera lo más normal Meterte a las casas a estar robando, güey Sí, no, güey O sea, y esas son pinches familias locas, alcahuetes Que se dedican a esa mierda, güey Sí Pero... Es que... Siempre la infidelidad, güey Y siempre la infidelidad regresa a este contenido Pues es que... Arroba chapulines Arroba cochinos Arroba todo, güey Sí, güey Aunque debe ser más raro que te sean infiel con la mamá O el papá ¿Cómo que te sean infiel con la mamá o la papá? Pues sí, que te engañen con su mamá o con su papá, güey Eso, pero sí nos han llegado casos así, güey Es que más bien como que creo que existe mucho... Más bien, estamos... Somos una sociedad, los mexicanos, muy cachondos No, somos enfermos, güey Eso ya no está cachondo, güey Es que no es enfermo ¿Darte a tu hijo? Ah, no, no estamos hablando de darte a tu hijo Estabas hablando de tu suegro y tu suegra Darte a tu suegro y darte a tu suegra Pues por eso, en vez de que así lo encubro porque yo soy la amante No le digo a mi hija porque yo la chupo más rico ¿Cuántos casos no hay así, güey? Sí, eso sí Parece de película de adultos Parece de película de X arroba videos Hace poco, no me acuerdo en dónde vi Justo una historia así, güey Que un güey tenía una pareja, tenía una novia Y eran grandes Y un día la pareja, o sea, la morra le dijo al güey como Oye, este... ¿Quieres venir como a esta reunión familiar especial? Y él como, ah, pues sí, vamos Y resulta que en esa reunión familiar especial, güey Los papás y los hijos que eran ella, esta morra y otro güey Entre todos tenían relaciones, güey Tipo secta Ajá, güey Es que sí existe Y para ellos era lo más normal Y es como, pues es que siempre ha pasado Son mis papás Ajá, pues es que más bien eso ya es tipo secta, enfermiza, güey O sea, sí está muy cabrón Pues es que hasta tipos religiosos, tipos religiones hay Como los Amish Ajá Que también está bien... Bien turbio Bien turbio, bien turbio Los Amish son súper turbios, güey Sí, güey Porque son súper cerrados No tenemos tecnología Y vamos a hacer lo que queramos cuando queramos Ajá, justo así Pero mejor échate la que sigue Porque si no vamos a llegar a algo muy... Si no vamos a llegar a sí ¿Y tú si te cogerías a tu mamá? Ah, no, yo, yo, yo Sí, porque yo leí la chiquita, la chiquita Dice En una administración anterior mi ex-suegra me odiaba Tanto que en el depa donde vivía tenían un hurón Pues el pinche hurón era nocturno Y luego cuando me quedaba a dormir ahí Solito en un cuarto aparte Oía cómo abría la bruja, la ex-suegra, la puerta Y lo aventaba adentro para después volver a cerrar la puerta El cabrón chingue y chingue toda la noche Además de que una vez la cachamos Que compraba celulares desechables Para mandarle a la administración pasada mensajes Diciendo que me habían visto besándome con otras chavas Porque una vez al llegar un mensaje así Regresamos luego, luego la llamada Y el tono de llamada se escuchaba en el cuarto de la bruja Hacía lo que fuera para que la administración anterior Regresara con su exnovio Como invitarlo el fin de semana O hasta la graduación de ella Pero nunca lo logró Porque el güey me la pelaba en todos los sentidos Este güey bien Chuck Norris Pero nunca lo logró Porque estaba por la verga mi suegra Está horrible, güey Aparte me encanta que Una arma de destrucción letal para la suegra Fuera el hurón Así como de No sabemos qué hacer Avientale un hurón Muérdalo, muérdelo Ricky Muérdelo Muérdelo los huevos Ricky Como te enseñé Pero este, esta Y era mucha, es que es mucha inversión de tiempo, güey De que compraras celulares para llamar Y decir Ah, tú estás engañando con otra Pues solo compraba chips Pero es que más bien hay gente muy desquiaserada Hay adultos muy desquiaserados Sí Que o tienen un negocio O pues están retirados O tienen este, pensión Que dices Pues qué hago Pues chingo la madre, ¿no? Porque Sí, güey Antes te podías pensionar, joven A los cincuenta y cinco Cincuenta Ya podías estar pensionado Y que dices, güey Todavía tengo veinte años para mamar la riata, güey Y pues vamos a mamar la riata Sí, güey Pero pues está cabrón, güey Está cabrón porque Está muy duro, güey Aparte creo que Creo que sí refuerzo un poco El hecho de que cuando dices ¿Es prohibido para ti? Es como de No Y ahora lo voy a querer más Justo Porque como ¿Por qué, verga? Tú me vas a venir a decir Lo que es prohibido para mí ¿Sabes también qué? Creo que pasa Que muchas suegras y suegros Se encariñan demasiado Con una expareja, güey Creo que eso también es bien perro común, güey Es que hay exparejas Que son súper lamehuevos, güey El típico de Le traje unos chocolates Sí Le traje flores Pero también le traje a usted Sí, sí Yo invito a comer a todos Como de ya, güey No estés de pincha calle en la verga Pues sí, te la vas a coger Y ya ¿Qué más quieres? Pero pues quiere ganarse A toda la familia, güey Sí, se gana a toda la familia Pero luego esas personas Son las más psicópatas, güey Sí, porque hacen Hacen un salborne Así empieza salborne, güey O sea Sí, claro Hacen ese tipo de cosas, güey Ah, sí, 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 es cierto De que se gana a toda la familia Se gana a toda la familia Y luego Y luego vamos a Vamos a desvivir aquí A toda la raza Sí, justo así Güey, hace poco pasó Estaba con una amiga Y ella tiene un primo Y el primo trata Horrible Pero horrible A la novia, güey Horrible con ganas Y después Este, no Bueno, él no es primo Él es el excuñado Él andaba con su prima Pero se siguen llevando con él Porque les cae muy bien Y justo le dije a mi amiga Como, güey Trata horrible No, no, no Como trata horrible A su novia, güey O sea, como viste Como le habla Como de esa gente Que humilla todo el tiempo Ella quería opinar así de algo Y le decía como Ay, no, por favor Tú cállate Tú no sabes nada Tú eres de pueblo Y ella era como Qué verga, güey Sí, de esas que pendejea Pero ya mal pedo Ajá, güey Ni da risa Ajá, y es como ¿Por qué eres pareja, güey? O sea, como Tampoco cariño te tienes Pero bueno Es otra historia Porque era el cariño de ella Y de repente Esa amiga me dijo Güey Me acaba de volar la cabeza Porque me di cuenta Que mi prima Siempre nos dijo la verdad Y fue como Por Y me dijo Es que ella siempre se quejó De que este güey La trataba bien culero Pero nunca le creímos ¿Por qué le era bien a toda madre? ¿Por qué le era bien a toda madre con todos? Y todos nos llevábamos increíble con ella Y nunca vimos en vivo Que le hiciera algo Y no le creímos Y es como ¿Cómo no le creíste a tu familia, güey? Y ahí en ese momento Obviamente Se dio cuenta Que el güey era Un de la verga Totalmente, güey Pues es que Por eso existen tantos casos De gente que vive Un chingo de violencia De todo tipo En México, güey Porque hay muchos hombres y mujeres Extremadamente manipuladores Y doble cara, güey Y que aparte Saben encontrar víctimas perfectas, güey Sí O sea, dicen Esta morra Se va a dejar eso bajar Este güey Se va a dejar mangonear Sobre de ellos, güey Porque si no No voy a poder Tengo que yo tener el control total Todo el tiempo Y todo se va a la verga, güey Sí Sí, sí, está duro, güey Está bien padrísimo Así de Este A ver, ven para acá, Nancy Haste unas tortillas Ya ves que eres bien paisana, Nancy Justo así la trataba, güey Nada más te traje aquí con mis primos Para presumir cómo tortillas En el comad, Nancy Yo sentí bien feo, güey Pero Pero es que Yo sentí bien feo Pero estaba bien rico Sus tlacoyitos Pero El tlacoyot Tenía requesón Hasta en la orilla Bien Pero ¿Sabes qué? No le ayudaba esta morra Y llamaba prejuicioso Su nombre, güey ¿Sabes cómo se llamaba? Xochitl No No, 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 no Ragazza ¿Ragazza? Sí ¿Real se llamaba Ragazza? Sí, güey Se llamaba Ragazza No mames Estuvo padre Güey Ya mejor le hubieran puesto esclava Pero aparte era como de Sí, no tenían nada que ver, güey Sí, güey No No se veía nada Ragazza, güey Pues es que es como la moda de hace unos años de los Ikers y de los Mateos y de los Neymar Ajá O sea, es como de Papito, estás café O sea, no te puedes llamar Iker, güey Sí, no O sea, por favor No queda Ponte un nombre No combina O sea, en vez de Iker te hubieran puesto Juan Te hubieras visto a toda madre, güey No, nunca he entendido cómo eligen esos nombres, güey Se ponen de moda, güey Pero ¿Qué le da confianza a la gente, güey? Pues sus huevos nada más O sea, yo lo he platicado con Mojarra Mojarra es medianamente blanca Bueno, sí es blanca, no es medianamente blanca Pero le dije, si tenemos algún hijo, tenemos que verle el tono de piel Porque yo no le voy a andar poniendo un nombre de gente blanca a un niño prieto Porque se ve mal Se ve mal Y los nombres se pusieron de moda, güey Iker Mateo Neymar Este... Emilio Emiliano Son los niñitos que ahorita tienen 5 o 6 años, güey Sí, sí son O sea, son los que ahorita están creciendo porque se pusieron de perro moda, güey Sí, güey Como dice el meme, güey En 50 años todos los dones van a ser Don Iker Don Iker, güey O sea, vas a ver a Don Iker bien pedo ahí en la tienda, güey Sí, sí Porque son los nombres de esa época Ahorita siento que debe de haber mucho nombre coreano Por el K-pop, güey Por el K-pop Sí, güey Mucho Suga Llámale al BTS Ya te dije que no se juegan con el BTS BTS BTS, ven Ven, BTS Ya le pegaste salchuga Sí, güey ¿Cómo estás, güey? Sí, pues sí, pues es que la gente da nombres de mierda, güey Sí, esas modas de nombres son horribles, güey Son muy horribles Mínimo a nosotros nos tocó nombre de pueblo porque era el nombre de tu papá, jala verga Se chingo Ajá, a mí me tocó el nombre de mi papá Sí, a mí también, güey Yo soy Mario Alejandro III Yo soy Luis Antonio... Soy Luis III y Antonio II Yo soy Mario Alejandro III Ah, sí Y tal cual The Third The Third Sí, porque mi abuelo era Mario Alejandro Mi padre es Mario Alejandro Y tu papá dijo, le voy a poner como su abuelo No, y aparte se pelearon por poner el Mario ¿Neta? Sí, porque mi papá no es el más grande, es el segundo más grande Pero mi tío más grande solo tuvo niñas Y se la peló Porque si quería poner Mariana, pues eso pedo, ¿no? Sí Pero una tía tuvo un hijo un año antes que mi papá O sea, yo estaba en los huevos No, yo ya estaba en la panchita Ajá Pero ya había nacido mi primo Sí Y mi tía le dijo, le voy a poner Mario Y mi papá le dijo, pues yo te voy a poner en tu madre Ja, 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 ja ¿Y cómo le pusieron? Mauricio Ah, mira Mi primo Mauricio Mau Pero yo, yo por ley, por ley, me lo gané Me lo merezco el Mario Está bien Que por cierto, me caga la verga Pero sí, es otro tema Es otro tema, pero échate, échate la que sigue Me la he hecho, flaquito La siguiente Qué bien peinado te ves, ¿eh? Me siento CIA La cantante Yo nada más conozco la CIA, la agencia de investigación Mi queja es que con la anterior administración Llegué con su mamá y dijo bien verga ¿No había otra más guapa? Oh, no No, esa ruca sí se pasó de lista Un comentario cero pasivo, muy agresivo, güey O sea, muy Lo hubieras contestado con un vergazo Se lo estaba ganando a pulso, güey No, pues si hubieras dicho, pues su hijo tampoco está bien verga, ¿eh? O sea, su hijo también está bien culero Ya me tocó retazo Sí, güey, eran las obras de las obras, culera Mi abuela en eso sí era una persona muy horrible ¿En ese tipo de comentarios? La mamá de mi papá Porque ella sí era racista, racista Y era... Yo no quiero que tengas novias morenas, ¿eh? Yo como por Y me dijo, no, es que tienes que mejorar la raza Siempre decía eso, güey Como si fuera un picture french cool Y a mí cómo me encantan autóctonas Y ahora Se te poseyó tu abuelita, verga Y pero era muy así, güey Era muy así, güey Sí, sí, sí Veía una morra, güey, y me decía Ay, con ella, es abuelita Esta abuelita Tiene ojos claros Y es como, no me gusta, güey Y tú como, ¿está vendiendo qué es, abuelita? No me gusta, es Rocío Sánchez Azuara Y tú como, no, abuelita Déjeme en paz Sí, es horrible, güey Yo me quiero besar con la servidumbre La servidumbre Tu abuelita y mi abuelita Se hubieran llevado pocas pulgas, güey Sí, sí O sea, lo hubieran pasado del uno No sé Tu abuelita es morena Sí, pero tiene dinero No, entonces no la habría querido Aunque tuviera dinero No sé O sea, discriminaba el tono La habría peluceado Sí, porque mi abuelita Mi abuelita sí quiere a los morenos Pero que traigan pasta Ah, sí Ahí sí Ya se le olvida todo Sí, se acepta prieto Pero que traiga Con dinero Ah, perro Pero sí, no, no, no Pero no, qué huevos de esa suegra, ¿no? Pues es que las hay Es que te digo que la puta mamitis, güey Y el querer consentir a su hijo Gente Usted nunca va a encontrar a la persona adecuada Para su hijo, para su hija Usted misma es la persona adecuada para su hijo Exactamente No hay más, güey Pare de mamar la verga Ellos van a escoger Si está fea, si está bonita Si está pendejo, si está chaparro Si está todo idiota Así lo quiere su familia, güey Ya, paren de mamar ¿Tú crees que haya alguna circunstancia Donde sí se deban de meter las suegras y suegros? Solo en violencia, güey O sea, que violenten ¿De cualquier tipo? De cualquier tipo, güey Sí, estoy de acuerdo De ahí en fuera, no O sea, de ahí en fuera es como Pedos normales Que no vayan a la violencia Pedos de celos Pedos de que, pues No es que la gente esté loca Pero muchas veces la gente tiene carácter Más bien, algo que ya esté dañando a tu hija Sí, güey O sea, un ejemplo Que tú veas que Pues tu hija llega llorando Cinco días seguidos a la semana Sí Y digas como de Oye, ya en buen pedo Pues, ¿qué traes, no? ¿Qué pasó? Como papá, ¿no? Como, ¿qué te está pasando, güey? Y, pues Estarte enterado de ver que Pues no le estén lastimando En todos los aspectos, güey Sí Porque, pues, también Hay muchas relaciones Que aceptan pinches bandas Que son bien patanes y patanas Duro Y, pues, la banda ya está llorando Y rogándoles, güey O sea, a mí me ha tocado ver compas Que todos así Todos les dicen como de Güey Pues es que esa morra Te trae de su pendejo O sea, no Ni siquiera estamos hablando de coger, güey Sí, sí, sí Respeta, no te quiere Te trata de la verga Te humilla, te trata mal, güey Te pasea vatos en frente de ti, güey O sea, pues, quiérete tantito No, güey Pues es que Pues es que ella es así Pues sí, güey Ella es así Es una culera Y tú estás de puto estúpido, güey Y viceversa También hay un chingo de vatos Que les gusta estar mamando, güey Que les gusta tener un chingo de rucas Pero ahí están como de Es que Es que yo sí te quiero a ti, güey Y es como de No, güey Pues eres un culero Creo que esa es la única forma En la cual Un papá o mamá Y aparte Nunca va a caer bien, güey Nunca va a caer bien Que como mamá o papá se metan Pero es necesario, güey Sí, no No, no cae nada bien, güey Nada, 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 güey Siempre que tu mamá o tu papá Te dice algo de tu pareja Es como de Pues te vale verga, ¿no? La primera vez que llevo Una pareja de mi hermana No, güey Pobrecito Se sentaba así en el sillón, güey Y ni hablaba así Con los ojos abajo Sí, pues sí Como debe de ser, güey Como perrito recién adoptado, güey Y nadie le dirigía la palabra, güey Y era como O sea, yo sí trataba como De hacerle la plática, ¿no? Porque era, pues Pobre, güey O sea, como entiendo Su sentir de llegar a una casa De que nadie te conozca Y así Que eres un poco un intruso Y aparte pues tienes empatía De que eres hombre Y que te ha tocado Exactamente, güey Está culero, ¿no? A mi papá Mi bisabuela Lo jodía Con que subía de peso, güey Le agarraba la panza Ajá, le agarraba la panza Y le decía Ay, te veo más repuestito, Toñito Ay, Toñito El amor te está pegando En los kilos Aunque uno Yo sabía que uno sube de peso Cuando se enamora, güey Ah, eso es 100% real, güey 10 kilos 10 kilos es más o menos El promedio Entonces yo amo muchísimo A la mujer De lo que se sube, güey 10 kilos Yo subí Yo subí 30 kilos, güey Oh, la vieja ¿Neta? Sí, güey Cuando empezamos a andar Yo pesaba 90 O sea, yo era L No estaba tan gordo Me veía Bueno, pues ahorita Pues también no me veo tan de la verga Pero yo pesaba 90 kilos, güey Yo pesaba 90 kilos Ajá Y ahorita pesa 120, güey No mames ¿120? Sí Y estos últimos 10 son recientes, güey O sea, estos últimos 10 son de De este año, dices No, de dos años por acá Dos, tres años por acá Hola Tú me conociste estando más flaco, güey Sí, güey Tú cuando me conociste pesaba 110 O 100 No mames Y después me fui a la verga, güey Pero si el amor engorda Y la verga engorda más En 9 meses para ser exacto Pero vámonos Vámonos con la siguiente queja Me toca a mí Y dice Mi queja es que me hacía comprarle topperware Para agradarle No Visionario Es una de las listas Es una de las listas Pero creo que te tocó fácil, güey Sí, eso está facilón, güey Porque aparte Nomás le das un toppercito y ya, güey Ajá Aparte Le echas la plática, le dices ¿Y se ha vendido? A ver, a ver, sí En el catálogo Y en el catálogo ya te va chismeando cosas, güey Ajá, güey Porque aparte le dices Se vuelve fácil Préstamelo Me lo llevo para ver si mi mamá quiere algo Ajá Y ya La segra como de Ay, mijito A ver Ya está tu pedido Sí, ahí ya se hacen amigas, güey Sí, güey Creo que eso facilita un poco más el Ya, chinguen a su madre Ustedes y su peluca Creo que eso facilita un poco más el La convivencia, güey Sí Creo que de ahí ya se hace más fácil la convivencia, güey Hasta extrañas, ¿no? Si se Si termina la real Sí Este sí me compraba, güey Sí, no Y aparte tú también como de No mames Ahorita sí necesitaba un topercito, güey Le voy a hablar Le voy a hablar a doña Mari, güey Me da mucha risa que no todos los topers Se pueden meter al microondas, güey Pero no toda la gente sabe ese dato Sí, porque no lo lees, güey Se achicharran, güey Sí, porque hay unos bien culeros Ya no les queda la tapa, güey Justamente mi abuelita Como es de alcurnia Ajá Tiene una puta vajilla con hilo de oro, güey No mames Ya le desmadramos tres microondas Pero de que no se dieron cuenta O sea, lo meten Sí, pues es que no nos decía Es que es chiquito, güey No, es que aparte el plato está culero O sea, ni siquiera es que sea un plato que tú digas Es el plato O sea, es un plato básico, normal Ajá Solo trae unos destellos ahí como dorados O sea, me hacen culerísimos a mí, la verdad Y varias veces Una vez yo estuve cuando tronaron el micro Y preguntan No, qué pedo se descompuso Y todos diciendo como de Güey, hubo una descarga Y mi abuelita toda amputada ¿Qué? ¿No ven que esos son los de hilo de oro? Y entonces como de Ah, y ya van tres hornos Que le queman, güey A la verga No mames Y no aprende, güey O sea, en vez de que los guarde Están los putos platos, güey Sí, güey Me da mucha risa que las abuelitas Tienen sus platos especiales Uy, no Siempre, güey Mi abuelita lo que tiene especial es El mantel El mantel especial El mantel especial Tiene como cinco Es así como El de siempre El de semigala El de cumpleaños El de ultragala Y el de navidad No mames Sí Y Uy, si lo ensucias, flaco Sí Porque aparte su mesa es como Para veinte cabrones O sea, es De las ojitas Sí, es una mesa muy grande Con cristal O sea, tiene el cristal arriba, güey Sí, ya se cuelga, güey El puto mantel Ni siquiera lo tocas Pero si lo que cuelga Porque aparte es de lo que cuelga Lo ensucias No mames Te hace un puto pedo, güey Un día un tío Le tuvo que pagar la tintorería, güey No mames Porque mi abuelita se super emputó, güey Porque el pendejo tiró caldo de camarón, güey O sea Empezó a mámela Y mámela Y mámela Y le dijo como de Güey, discúlpeme Ahí está O sea, porque Ya le pago A mi abuelita se le habla de usted Sí, claro Es la teniente La teniente Se le habla de usted Ahí está Discúlpeme, madre Ahí está Yo le pago la tintorería No mames Sí, güey Porque tiene el de gala Y el ultra de gala ¿De qué es? ¿Qué forma tiene? Es igual cuadrado Pero también tiene como pinches hilos de oro Y mamada y media De esos que tienen un bordado Un tejido Un no sé qué Todo culero No, pues la neta Se ven tus culeros, güey O sea Así tienen unas figuras Que tú ni entiendes, güey A mí no me gustan los manteles de viejitas No, a mí tampoco Pero pues es viejita Y le mama, güey O sea, le turbomama, güey Hay una coincidencia Hay una coincidencia Que a mí me parece bien rara Entre Cuando una morra usa encaje Parece mantel de abuelita, güey Sí, pero ya visto en unas nalgas Pues es diferente, güey Sí, sí cambia la cosa Pero Sí, o sea, dices Uy, como que me quiero comer un mole de hoy En tus nalgas Pero está raro, güey Que sea como folos muy similares Las del mantel, güey Sí, y ahorita que están de moda también los bralets En damas También, pues es como de Ay, qué bonitas chichis Pero parece tejido de viejita, ¿no? Justo, güey Sí, sí, sí Es que es ese tipo de cocidos Se saca de onda, güey Bueno, a mí se me hacen culeros A mí tampoco me Sí, no Me encantan, güey Pero pues como dices Un cachetero de encaje Sí, dices Oye Se agradece el detalle, ¿no? Pero vámonos con lo que sigue ¿Qué dice? Mi quejita es contra la santa señora Que en paz descanse Una mañana después de desayunar con ellos Salimos al patio Mi novio se metió al baño Y yo me quedé parada tomando el sol Y jugando con una perrita que tenían De pronto la perrita se empezó a revolcar en el patio Y yo me empecé a reír A lo que la señora me voltea a ver muy seria Y me dice ¿De qué te ríes? Y pues yo le contesté buena onda De cómo se revolcaba la perrita Y ella me contestó de una manera muy fea Ah, sí A ella también le gusta venirse aquí a revolcar Ya se imaginarán la cara que puse Y solamente pude reírme Y obvio, por respeto Ya no le contesté nada Y quedé Y me fui a revolcar con su hijo en el cuarto Es que sí Las mamás saben Pero no quieren que les toquen a sus ternurines Aparte Muy agraviosa, ¿no? Muy agraviosa Demasiado, güey O sea, también tú preciosa ¿Qué tal que te vieron en la fornicación durísima? Puede ser Porque lo dijo muy de huevos Lo dijo muy segura Pues yo creo que se quedaba a dormir ahí seguido, güey Pues sí, pero ya es echarle mucha putería encima Decir, ay, pues otra perra que se viene a revolcar aquí a la casa Sí, son demasiados huevos No sé, son demasiados huevos Ya hubo ahí algo Hay suegros que son villanos de telenovela, güey Sí, que son que hay en la verga Nada más les falta el perro parche en el ojo Sí, güey, nada más les falta una cicatriz mal hecha aquí, güey Ajá, güey Ajá, justo, sí Pero no, no sean así, güey Respeten a la verga Sí Es que también debe dar coraje que dices No, yo le estoy lavando las sábanas a mi hijo Y ahí viene esta pinche bebé escuincla de ensuciárselas No, o sea, realmente no creo, güey Más bien creo Vuelvo a lo mismo, güey Yo me sigo aferrando A que es la puta mamitis Y papitis, güey De creer que nadie merece a tu hijo, güey O sea Es que yo sigo creyendo que los ves chiquitos, güey Toda la vida ves a tus hijos chiquitos, güey Sí, güey, pero O sea, de los 18 a los 20 De lo paso, güey Que los quieras como Sobreproteger Pero de los 20 para arriba es como de Señora, ya no mame O sea Este muchachito ya sabe lo que está haciendo Sí O sea, no te estoy diciendo a los 16, güey Ya a los 20 Ya tienes que tener una conciencia De lo que estás haciendo a la verga, güey Ajá Que hay mucha gente muy pendeja Sí, adelante, pendejísimos Pero ya tienes que tener la conciencia De lo que está bien Lo que está mal Lo que puedes hacer Lo que no puedes hacer Y como para que tu mamá te esté cuidando Y te esté protegiendo ahí Como si fueras un bebito Ya chinga tu madre, güey Embarazas desde los putos 13 años Me acabas de recordar una Mini historia de una mamá Ajá Muy sobreprotectora Conocí a un güey Que era Que le gustaban Los dulces Los dulces Psicotrópicos Que te ponen loquillo Los dulces que te tomas Y dices ¡Ay, está bien ácido! Ajá, ajá Justo Y este güey Tenía varias dorgas Como en ropa Como que él la dejaba Como guardada En las bolsas de su camisa Y así Y un día se dio cuenta La mamá, güey ¿Y qué hizo? Le quitó todas Le sacó todas Las dorgas de la ropa Y se las cambió Por dulces normales Ajá, ajá Joyaza de madre Así de que le dejó Tic Tac Y le dejó Pica fresa Y como de ¡No! Imagínate al güey Llegando a un rey Y va así ¡Uy, ahorita voy a sacar Unos dulces bien buenos! Y mete así En la bolsa al pantalón Y saca unas pica fresas Ese güey vendiendo ¿Quién quiere dulces? ¿Quién quiere dulces? Y así como de ¡Ah, no mames! ¡Me real trae dulces! ¡Ah, sí! ¡Ah, se me tomó Una pica fresa, a ver! A mí casi una vez Me tuercen, güey ¿Con qué? Con ese tipo de sustancias ¿Sí? Sí Cuando iba al CCH Digo que mi mejor amigo Me llevaba un chingo de años Y ese güey me decía ¿Quieres probar esto? Y un día me dijo Güey, vamos a comprar Las que te ponen bien Así Ajá Y compramos, güey Y me dijo Pues yo llévate la tuya, güey Mañana nos la tragamos Aquí en el CCH Pues para cotorrear Para cotorrear En geografía Se me cayó, güey En la casa ¡No, mami! Y mi mamá la vio, güey ¡No, mami! Y yo nada más la recogí La entusé, güey O sea No me dijo nada Porque más bien Como que no No supo que era Ajá, güey No entendió qué pedo, güey Pero se me cayó, güey ¡Oh, mami! Se me cayó la traca, traca, güey ¡No, mami! Y yo así como de ¡Uuuh! ¡Guau! Y ya el otro día me la comí Y me puse hasta mi puta madre, güey ¿Ah, sí te la echaste? Sí, ¿por qué no? También la primera vez que probé el L-E-S Que termina con D Me tragué un entero, güey ¡Ay, no, mami! Porque mi compa me aplicó la de Yo entendí por qué quedaste tan pendejo Mi compa me aplicó la de ¡Tú estás grandote! ¡Cometí uno entero! ¡Claro! Porque así funciona Y pues me puse hasta las berijas, güey ¿Cuánto tiempo estuviste hasta las berijas? Como 18 horas, güey O sea Yo me acuerdo que me lo comí a las 3 de la tarde Yo llegué a mi casa a las 12 11 y media, 12 Me puse a ver la tele, güey Y yo dije ¿No te podías dormir? No, güey Pero yo ya me sentía normal Yo ya no estaba viendo como cosas Me puse a ver los Simpsons Y cuando los vi verdes Dije, no, valió verga Valió verga Seguimos arriba, chavos Seguimos arriba Sí, güey O sea, ya me sentía normal Ya no sentía gran cosa Pero prendo la tele Estaba viendo los Simpsons Y en algún momento Como que me entró conciencia Y dije Estos vergas no son verdes, güey No mames Pues estos vergas son amarillos, ¿no? Y ya me di cuenta Que se gasta el culo Nada, pues no pude dormir, güey O sea, me dormí como 3 horas O sea, ya no podía, güey Y no estaba haciendo nada Ya solo veía la tele Pero ya No, mamá Está loco, güey Sí, por andar de chamaquito Proba cosas, güey No le hagan caso a sus amigos No prueben esas cosas Sí, no, güey No anden lo que a mí Se siente riquísimo Pero no las prueben No, güey Pero me voy a echar la siguiente Échate la flecha Porque tú te echaste dos de corrida ¿Qué dice? Hola, quejosos Mi queja es de mi suegra Porque le ha sacado dinero a mi esposo Para dárselo a su otro hijo Que es un huevón Una vez me peleé con la esposa de mi cuñado Porque dije que mi suegra los mantenía Cosa que sí es cierta Y querían tener otro bebé Y les dije que también mi suegra Se los iba a mantener Y hasta se burlaban Pero terminó siendo verdad Mi suegra le pide prestado a mi esposo Para los pañales del bebé Y hace poco Mi suegra usó a su pareja Para pedirle prestado a mi esposo Y el señor terminó diciéndonos la verdad Que ese dinero era para mi cuñado Y tengo más quejas de estas Pero mi esposo y yo los vemos Y se va a enojar Cuando reconozca que fui yo Pero yo le advertí Que a la primera oportunidad Se las iba a mandar Saludos Nos encantan sus videos Y el marido ahorita viendo esto Como de Es que a mí me suena A mí me suena A mí me suena Un momento Sí, Jorge Tú eres el pendejo, Jorge Sí eres tú Es que está horrible, güey Es que Es que también Hay hijos e hijas preferidos, güey No, y aparte de todo Hay mamás abusivas También, güey Que al final Quieren Venden el amor O sea Es como de Es que yo te quiero mucho Porque tú sí me apoyas Y apoyas a tu hermano Que ya ves que Es un pendejo Es como Nadie tiene la obligación De apoyar a sus carnales, güey Está chido cuando se apoyan Porque le están echando huevos Está chido cuando se puede también, güey Sí, no Y cuando Cuando apoyas o regalas algo Pues porque quieres Y porque le está yendo chido No por decir Ah, pues toma, güey Te voy a regalar esto Para que sobrevivas Pinche imbécil Sí, porque el otro Se hace bien cómodo, güey No, y aparte Pues la mamá Que no lo deja nunca, güey Pues volvemos a lo mismo De la familia Alcahuete Sí Es como de, güey Déjenlo en paz, güey Dejen de estarle sacando dinero Al hijo que sí trabaja Que tiene una familia Sí, que sí le está echando huevos Para darle al puto prangan A Balagardo A la verga Que ahí está de inútil, güey Sí, siempre hay, güey Sí, en todas las familias hay Siento que en las familias grandes Eso abunda más Sí, sí, obvio Siempre va a haber, siempre va a haber un tío Al que según siempre le va mal Y todos como Es que lo tienen que apoyar Porque le van a... Apoyar la verga, güey Todos podemos trabajar Todos podemos hacer Vender mazapanes No es humillarte, flaco Es chamba, güey Sí, güey Es chamba y generas varo O sea, hay mucha gente que dice Es que no hay trabajo Puedes generarte tu propio puto empleo, güey Sí, es esto No te vas a volver millonario, claramente, güey Pero vas a sobrevivir Pero vas a vivir, güey Y no vas a estar Ay, jefa Me presta para comprar un kilito de huevo Ponte a trabajar, hijo de tu puta madre Qué kilito de huevo Ni qué la verga, güey Sí, es que sí pasa eso, güey Sí, güey Está culero La familia es bien abusiva Hay familias bien abusivas Sí, y aparte siempre hay el que le va muy bien Al tío, la tía que dice Siempre, güey Es que hay que va muy bien Sí Él conoce famosos Sí Todas las familias tienen un tío, tía con dinero, güey Sí, güey Que dice como de ¿Cómo le hizo ese culero? Todos los demás están bien erizos Y ese güey cagabaro, güey ¿Cómo le hizo, güey? Justo así Sí Está, está, está Diver Pero Es que no O sea, sí está muy erizo Que te estén pidiendo por los hijos, güey O sea, por los hijos de los hijos, aparte Amén Por los nietos Amén Amén, por los hijos de los hijos Amén Amén Sí, güey, no hagan eso No hagan eso O sea, vivan su perra vida Y dejen en paz a la pinche gente, güey Y dejen vivir Vivan y dejen vivir Sí, porque Creo que también la gente Ya hablando serio Muchas veces no termina de crecer por eso, güey Porque la mamá o el papá Siempre está ahí para rescatar, güey Sí, y aparte Tomá, siempre van a estar aquí para ayudarme Es como de, güey Si tiene que tocar fondo a alguien Que toque fondo, flaco Que toque fondo Porque más abajo Ya no hay Es correcto O sea, tienes que empezar a Que crezca, güey Que madure La puta gente tiene que empezar a sobresalir Y a subsistir Y a vivir por sí misma Sí O sea, ¿qué va a pasar cuando se mueran los viejillos, güey? Vamos a amar este pinche inútil Duro, güey Sí Sí, güey Tal cual Porque pues el hermano le va a decir Suerte Pues sí, güey Porque el hermano Mucho éxito Consciente e inconscientemente Sabe que el puta dinero ¿A dónde va, güey? O sea, porque tú lo ves Que es lo más común, güey Que aunque los señores mayores Ya no trabajen Regularmente tienen casa propia, güey Reciben que una pensión Que una renta O entre todos los hijos Le acompletan, güey Y es como de ¿Y ese puto sanga, no, güey? ¿Y ese culero que te está robando El puto papel de baño? ¿Qué pedo? Sí, güey Uy, yo conozco un viejito Que es así Que le sacan dinero, güey ¿Le sacan dinero al viejito? Le sacan dinero, güey Sí Si uno me empieza con P ¡Uf! Pero mira Y termina con Paint No será santo de mi devoción Pero eso sí me parece bien abusivo, güey Porque Ese güey le paga la escuela A un nieto, güey En Estados Unidos ¡Uf! Pagando el college ¡Ajá, güey! ¡Qué huevos! Siempre se lo andan transeando con dinero Porque ya saben que, pues, no Sí, que ya no No está tan consciente de lo que hace No le gira tanto la rata Sí, este erizo No sean erizos No sean erizos No sean erizos con su familia Y si sí, pues, compartan ¡Ja, ja, ja! Y si van a ser erizos, donen ¡Echen acá! ¡Echen acá! Casi aquí agarramos Unos pesitos, güey Aceptamos peso peruano Aceptamos peso argentino Aceptamos rupias Todo Todo Pero échate la que sigue Y dice Mi queja es que la ex-suegra Era tan culera Que hasta revisaba mi basura ¡No, güey! ¡Mames, güey! Eh, corazón Quiero decir que tu suegra Era un mapache ¡Ja, ja, ja! Tu suegra se llamaba Rocket Raccoon ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que sí, güey Está muy raro, güey Está rarísimo, güey Que nada más te esté revisando la basura Para ver en qué fallas, güey No, yo creo que más bien Era para ver si no estaba embarazada O si no metía hombres a coger Es que en la basura puedes ver todo, güey Sí, 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 sí Pero digo, es como lo más común, ¿no? Encontrar condones O pruebas de embarazo Ay, sí, no creo que diga Ay, mira, comió maruchan Pues eso le vale verga, güey Puede molestarle, güey Porque mi hijo Mi hijo no va a estar tragando maruchan No va a comer conservadores ¿Cómo te atreves, cabrona? Mi hijo le gusta mucho La sopa de munición Y un arroz bien hecho Uy, la sopa de munición es bien rica Es riquísimo ¿Cuál es tu favorita? La de engranes ¿La de engranes? Ajá Escogiste la más puta rara, güey Güey, la de engranes está bien verga, güey Y aparte la de dinosaurios Ay, esa, mírate, la paso por dinosaurios La tuya La de munición La de munición es de puto, güey Sí, güey, la de munición es de pendejo básico, güey Ay, perdón donde engranes Güey, la de engranes está verga Porque aparte está grandota, güey Hubiera sido ingeniero del poli No, porque te hubiera dicho la de nopal La sopita de nopal Sí, güey, la de engranes es la chida Pero es que en la basura se puede ver todo, güey Y se puede ver absolutamente todo, güey Ah, pues entonces Hasta la calidad de vida de una persona, güey Vea que te lean la basura, hijo de tu puta madre En vez de que te vean la mano Podría ser, güey Antes no se les ha ocurrido, güey Pero podría ser Mi basura sería Este vato se droga mucho Pues sí, güey Real en la basura se nota el 80, 90% de lo que consumes, güey Pues sí, güey Pues todo es desechable Pero pinche suegra loca, güey Es que sí, hay mucha suegra desquacerada, güey Sí, pues es que digo Ese es el problema Tan desquacerados, güey Váyanse al puto Zumba, güey Ándale, güey A la universidad de los adultos de la tercera edad A la universidad del humor No, 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 la verga Porque ya no se ríen Váyanse al Pilares En Pilares hay muchas cosas que hacer Ándale A un Pilar, güey Aprovecho Así es Ay, si eructe Sí se lo tomó Pero me lo guardé pa' adentro Así solo Me lo comí Que te comes el sapo Es raro que haya viejitos Alegres, ¿no? O suegros O suegras como muy De buen humor, ¿no? No es tan raro Pero más bien es este Ya es cuando hay más confianza Ajá, es cuando hay más confianza O sea, porque te digo De los pocos suegros Que pude tener en la vida Serán a menos, güey O sea, después de un tiempo Es como Más bien también Es el tipo de gente que seas, güey Sí O sea, nosotros no somos unas cagadas Hechas y derechas Pues la gente nos puede empezar a apreciar, güey Sí O sea, porque obviamente yo tampoco voy a llegar Con un suegros, una suegra Y decir ¿Qué pedo, perro? Le quiero mamar la puchita a su hija Sí, no, güey No, güey O sea, uno llega Respetuoso, así bonito Formal, güey Sí, me encanta eso Me encanta eso Que cuando te presentas Con suegras y suegros Día uno Momento Minuto uno Eres una persona, güey Siempre así La mejor versión de ti La más educada No, como estaba, por supuesto Eres un caballero inglés No, señora Permítame lavar los trastes Yo lavo los trastes Cuando en tu casa no haces ni verga Y de repente Y de repente pasa un año Y ya eres un monstruo, güey Ya se transformó todo Así pasa, güey Así pasa, güey Yo así fui Así fui con mi suegro, güey O sea, cuando llegué Yo estoy ¿Y al año qué hiciste? ¿Te ayudo a lavar los trastes? Nah, ya al año Yo estaba echado así en el sillón ¡Ah! ¿Qué pedo, perro? Ah, le tocó a usted, pinche viejo Sí, vio como mamó, verga Su cruz azul, mire Por la verga El cruz azul Nada que no haga mi Omar Bravo ¡Saa! 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 Sí pasa, güey Sí pasa que ya te borlas Y ya echas cotorreo Y obviamente, pues es lo que pasa ahorita, güey O sea, es lo que ahorita ya poco a poco vas agarrando el pedo Y digo, si no eres una cagada de persona Pues también se ve que tratas bien a su hijo Sí, exactamente O sea, porque eso sí, yo siempre fui muy detallista Eso sí ha sido detallista Y es como, se agradece, güey Tú como suegro, suegra, dices Ah, mira, pues tiene cara de pendejo Pero la trata bien El pinche cara de Pug la trata bien, güey Sí, güey O sea, nunca vas a ser puta el estelar, güey Pero dices Bueno, está bien No es tan mierda Pero vámonos con la última queja Que parecen 17 juntas Ya sé, güey Que dice Oli Mi queja de suegros es que hace un par de años Me quedé a dormir en la casa de mi suegro Porque fue su cumpleaños de mi novia Y cuando despertamos y estaba listo para irme a trabajar ¡Oh, sorpresa! Mi carro que había dejado en la calle Había desaparecido El carro era un Kia que se encendía con botón de cercanía de la llave Y que yo tenía la llave Pero que me había vendido mi suegro Y se quedó la otra llave hasta que le acabara de pagar Cosa que no me pareció rara Levanté el reporte de robo Y esperando que la policía fuera a hacer algo Me fui a trabajar Mientras que mi suegro se quedaba de encargado Para vigilar si la policía le decía algo Para esto me habla Y dice que su señora de ese momento Que tenía contactos que podían rastrear la cámara del C5 Y ver dónde estaba el carro Y dije Ok, qué chido Regresé del trabajo Y casual Ya habían encontrado el carro en un Chedrawe A cinco minutos de donde vivía mi suegro Y al momento de ir a ver si sí era verdad Yo estuve tratando de activar la alarma con la llave Pero nunca sonó Y al ver el carro Lo abrimos Y vimos que tenía la batería desconectada Pero sin rastros de violencia Ni de robo forzado Como si se lo hubieran llevado Con la llave Le dije a mi novia Que sospechaba que su papá Me había robado el coche Con la llave que él tenía Y ella insistía que no Pero cuando ya le íbamos a agradecer Que nos había encontrado el carro Nos dijo que eran 15 mil varos Por habernos ayudado Que eso le había cobrado Los amigos de su señora Cuando jamás nos dijo Que nos cobraría Ja, 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 ja Yo se los di Y le dije Si necesitaba dinero Lo hubiera pedido En vez de andar de pinche ratero Tome Que le hacen más falta A usted que a mí Y procedí a regresarle el carro Y cobrarle de vuelta Todo lo que yo le había invertido Porque lo que el señor Se quedó nuevamente En cero Y bien emputado Le dije que no me pidiera nada En su puta vida Y aún sigo con mi morrita Y el don sabe Que lo odio Por puto ratero Oh Este fue El libro vaquero Mi hermano El libro vaquero No, mom Es que te robe tu suegro Suegro, güey Se autosecuestró su carro, güey Hijo de su puta madre, güey Es que de que los hay los hay Sí, la gente De que hay gente culera Hay gente culera, mi hermano Pinche viejo mañoso, güey No, yo te guardo la llave Hasta que me lo termines de pagar, güey Yo te guardo la llave Hasta que chingas a tu madre No mames ¿Qué harías si te robara tu suegro, güey? Lo denuncio y lo meto a la puta cara No, pues sí, güey O sea No mames Te quiero mucho Ya este tipo de mamadas Ya no van Es que Ya no van este tipo de mamadas El pescuezo de pollo en el caldo Sí, sí, sí Que te diga que estás culero Dices, bueno, me lloro en mi casa Pero que te robe el coche, güey Pero que te robe Y que después te extorsione, güey Sí No mames Ya lo tenía súper armado Ese pinche viejo Sí, mínimo le pongo un vergaso O sea, mínimo Así Y yo Y todo ha vuelto a ver a la morra Y usted ni me va porque La remato, ¿eh? Le pongo un té Pero ya qué, güey Ya no tiene la culpa Si defiende a su papito Ah, bueno, eso sí Bueno, pero es que es el papá, güey Bueno, pero sí O sea, sí, la neta, sí Está difícil, güey Estuvo buena, güey Estuvo muy buena Estuvo buena Valió la pena que estuviera tan larga Y como dice, güey Pues sí, al final Nomás era para sacarle el barro, güey Es pinche viejo O sea, porque ahí Qué cosa Ay, le pusieron la alarma Ay, estos cinco minutos de la casa Qué curioso En el chedra, güey Ay, mira Y trae el salmón que tanto me gusta No le faltó decir al pinche viejo Ay, mire Y dejó el súper Que la suegra le encargó Sí, güey Pendejo No mames, güey Pinche raza pasada de lista Pinche gente hambreada, güey Súper Gente que le rugen las tripas Súper, güey Le súper rugen las tripas, güey Pinche viejo Pinche gente culera Pinche viejo, mión Pues estas fueron las quejas De suegros De suegros Estuvo parejo, güey Estuvo parejo, sí Hubo gente mierda Para todos lados Gente mierda para repartir Exactamente, güey ¿Qué te parecieron? Bien, me pareció bien Exacto, está sorprendente Estuvo bueno Gente, no sean tóxicos No sean suegros o suegras Cara de vergas, güey O sea, aprecien Miren, al final Se van a acoger a tu hija Se van a acoger a tu hijo Pues qué mejor que Mientras traten bien A tu hija e hijo Todo está bien Exacto Y aparte Siempre tienes que tener Más cerca a tu enemigo Que a tus amigos Es muy correcto O sea Ahora sé de tía Pero es muy correcto Tienes que tenerlo ahí Para saber qué pasa Vigilado Chécalo, chécalo Ese hijo de su puta madre Y pues ya Ya, pues fue todo Fue todo Recuerde que tenemos show En Tenemos show Pues en Guadalajara Ya es un hecho Guadalajara 15 de junio Todos no salen los boletos Todos no salen los boletos Pero Tal vez sí No, ya esperemos que sí Esperemos que sí Bueno, pero ya Es un hecho 15 de junio Guadalajara 15 de junio Guadalajara 25 de mayo En Tecámac Y ya Porque el 23 de mayo Ya fue sold out Y ya Y el 15 de Y el 13 de julio Y el 13 de julio Ciudad de México Vamos a tener Una vez más En BMF En el BMF Ese va a estar un poquito más grandecito De todas formas Apañen Guadalajara Estamos haciendo un sacrificio Por ustedes, pendejos Los queremos mucho Pero pónganle huevos Pero pónganle huevos Porque Como los que pusimos nosotros Estamos invirtiendo Todas nuestras arcas Para poder ir a Guadalajara Todas nuestras capitales de Guadalajara Así es Porque ustedes nos dicen Ay, son la verga Sí, somos la verga Pero somos la verga pobre Todavía no somos la verga con dinero Exactamente Cuando seamos la verga con dinero Somos la polla Pero sin cebolla Ajá Somos la polla Somos la verdura Pero todavía no hay caldo Ajá Exactamente, güey Exactamente, güey Y estamos en espera del caldo Y vayan Se va a poner muy bueno Muy divertido Así es Recuerde seguir a Gabo Y recuerde seguir a la mojarra Y Leo Pues ya Leo creció Maduró Lo queremos Está muy bien ahí en su heladería Está muy bien repartiendo el helado Y nos vemos la próxima semana Nos vemos Ah, no Nos vemos el jueves Ah, sí, es cierto Bye Bye Ah, oigan Espérense aquí Córtale mi chavo Ya no los había amenazado Hijos de su puta madre Denle like a estas mierdas Compartan estas mamadas, güey Comenten ahí abajo Y ya se me había olvidado Que estaban mamando Que quieren saludos Ay, sí, es cierto Qué bueno que dijiste eso, güey Es que una chava me amenazó Bien, verga Me dijo Y espero en Dios Que me haya saludado Y le dije Pues espera en tu puta madre Porque no te saludé Y yo nada más tengo tres Y es un feliz cumpleaños Para Alejandro Reséndiz Feliz cumpleaños Alejandro Reséndiz Que la hayas pasado muy bien Feliz cumpleaños Ojalá Y alguien te haya chupado tu burra Y si no Ni modo Y un saludo para Don Eiro de Chiapas Uf, cómo olvidarlo Cómo olvidar al buen Don Eiro Seguramente has de tener el culo sudadísimo Porque en Chiapas Se ve que sudas raja vergas Pero está montando un jaguar seguramente Don Eiro Un saludo para Raba Abdul Guau Se me hace un nombre muy interesante, ¿no? Sí, güey Raba Abdul Vende rupias Sí, vende rupias O trabaja en un Quick Mart Ándale Oh, señor Simpsons Y para Gabriela Vásquez Como mal, güey Para Gabriela Vásquez Un nombre muy genérico, la verdad A la verga, Gabriela Vásquez Eh, yo tengo varios Un saludo para... Los voy a seguir cantando Un saludo para Xochitl García Galindo Ahorita chinguen a su madre Estoy rapeando, estoy rapeando Ok Otro para Jonathan Logales Rapeas de la verga, hermano Rapeas de la verga Estoy blanco, loco Un saludo para Abril González Que es una gran persona Y nos donó dinero ¡Ah, Abril González, querida! Querida Abril González No, cambia el saludo Querida, no Un abrazo, un beso Esperemos Hasta Canadá Hasta Canadá Esperemos que sea... Y para su pareja, Cariño ¿Carino? Cariño 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 Ah, un saludo a Cariño A Cariño también Ojalá tomen un... Sigan bebiendo Sigan bebiendo Sigan triunfando en Canadá Son muy chistosas Eh... Un saludo también para Nancy Campos Que estuvo un poquita mala de salud Y no pudo ir al show de aniversario, güey Por eso no pudo ir Estuvo malita, pero ya está mejor, güey Me iba a burlar de ti No, no te burlar de Nancy, güey Pero... Te mandamos la mejor de las recuperaciones, güey Te mandamos la mejor de las recuperaciones, güey Un saludo para Jera Martínez Una felicitación cumpleaños para Enrique Hernández Para Phil Schocher Un saludo para Ferechis Miranda Para Carmen Jones Oh, Carmen Jones Oh, gente internacional Y para Fátima Monserrat Rodríguez López De parte de Diego Dieguito Uh, Diego Dieguito Que le encanta todo El Pitu Te queremos, Diego Dieguito Sabemos que eres tremenda pasiva, Diego Dieguito Te queremos Ya, y les mandamos muchos besos Muchos besos Se ve que la mascas, Diego Dieguito Y ya Eh, yo fui Toño Y yo soy Jovita Jovita, sí es cierto No es cierto, yo no era Toño, güey No, pues... Yo era Piedacito 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 Nombre más pendejo No pudiste encontrar Y tú, Jovita Ay, mira, el tuyo no es Ay, Jovita es nombre de señora, güey De la verga Piedacita también, güey Pero no dices Dígame Piedacita Piche estúpido Así se dice, güey Piedacita Sí, güey ¿Cuántas piedacitas conoces? Tres Chega tu puta madre Sí, con eso piedacitas, güey Güey, nadie dice piedacitas, pendejo Tengo una tía que le dicen piedacito, güey Pues tu tía está por la verga